Hoy vamos a preparar unos chiles rellenos con queso panela y te voy a enseñar una receta para que no tengan tanta grasa. Nada de capear ni nada de esas cosas que no queremos con tanto aceite. Así que vamos a asar nuestros chiles y pues aquí ya los estoy pelando para después quitarle las semillas y posteriormente los vamos a rellenar. Y más adelante te voy a decir cómo los vamos a preparar. Quitamos bien bien las semillitas. Yo elegí utilizar chile güero y chile poblano. El chile poblano tiene un alto contenido en vitamina C, además que por su color brillante hay estudios que indican que contiene clorofila y que es un potente antioxidante. El chile güero por su parte hay un estudio del gobierno de México donde nos indica que tiene un alto contenido en vitaminas B y E. Además de que por su color tan brillante nos indica que contiene betacaroteno que es un potente antioxidante beneficioso para el sistema cardiovascular. Así que nos ayuda al sistema inmune, piel y ojos. La capsaicina está presente en numerosas medicinas que tratan la artritis y el reumatismo, además de tener efectos positivos para disminuir el dolor de cabeza y la migraña. Ya tenemos aquí nuestro queso que vamos a utilizar para rellenar nuestros chiles. Vamos a poner una cantidad suficiente en el chile y los vamos a ir cerrando. Bueno, pues ya que terminamos de rellenar nuestros chiles y tenemos aquí todos nuestros chiles ya listos, vamos a poner arroz como si fuéramos a hacer una sencillísima sopa de arroz. Para los que no tienen una receta, bueno, ponen a dorar el arroz sin aceite y después muelen en la licuadora jitomate, cebolla y un poco de ajo y sal al gusto. Una vez que se dora el arroz, se pone el jitomate y se fríe. Vamos a dejar que se fría y una vez que se fríe, pues agregamos un poco de agua para que se cosa. Este proceso, pues es algo muy sencillo, es una sopa de arroz y tú quieres agregarle un poco de vegetales, también está bien. Si no, yo aquí tengo ya mis vegetales que voy a agregar al servir el platillo. Una vez que el arroz ya está casi listo, agregamos los chiles, los vamos a poner en una capita encima de nuestra sopa de arroz que ya casi está lista. Está a punto de consumir todo el agua, así que los vamos acomodando y los dejamos todavía un poquito más en el fuego para que termine de cocinarse. Los tapamos y los dejamos ahí un ratito más. Una vez que están listos, los podemos acompañar con unos ricos vegetales y el arroz. Una comida súper completa con carbohidratos, vegetales y proteína. Para más recetas, sígueme en mi canal como Esme Peregrino y activa la campanita de notificaciones.